bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial de una apps cuyo nombre es dmss que es de la empresa dawa esta la puedo descargar en los diferentes tipos de sistemas operativos de los teléfonos como android a ellos puedo poner una tablet etcétera en este vídeo está enfocado como puedo añadir el dispositivo yo me lo puedo bajar en el play store en el app store puedo colocar la palabra dawa y veo el logo el logo de ellos que es de color celeste y lo descargo después que lo descargo yo lo instalo y en este vídeo lo que vamos a ver cómo añadir puedo añadir puedo añadir es una cámara puedo añadir un grabador en esta oportunidad vamos a colocar es un grabador este es una app que ha sido copilada llamémosle así que ha sido actualizada el año donde 2021 0708 prácticamente hace pocos días ha sido actualizada esta app normalmente en la empresa de agua ha ido modificando actualizando su app normalmente nosotros podemos descargar o estamos utilizando la gdms plus o light que es de color negro que es de color negro y actualmente ellos tienen la dmss esta app la está reemplazando por ejemplo si tenemos un celular iphone con sistema operativo ellos me va a pedir que la actualice la app me la actualice va a pasarme lo de la gdms plus o light me la va a querer pasar a de mms cuando la actualiza algunas veces si funciona bien otras veces no funciona bien muchas veces a los clientes lo que yo digo que mejor la desinstalen y la vuelvan a instalar desde cero o le instalen desde cero esta aplicación esta es la aplicación de mss que de la empresa de agua como acabé de conversar nosotros estamos en guayaquil ecuador nos especializamos en lo que es vídeo vigilancia si tienes alguna consulta o duda nos puedes contactar si tienes algún proyecto y no quieras de partícipe estaremos muy atentos regresando al tema se me abre la interfaz por primera vez se me abre la interfaz como yo añado ya vamos a ver los diferentes tipos los siguientes vídeos cada uno de las funciones procedimientos que tiene la bp en la parte superior derecha yo veo el símbolo más este más me va a permitirme añadir un dispositivo pero hay de tres diferentes formas tres diferentes formas puede escanear el código qr cuando escaneo el código qr yo lo quiero ver de forma remota fuera del alcance del router significa que yo salgo de la casa con la empresa estoy en otra ciudad o en cualquier lado del mundo yo puedo utilizar el número serial está formado por letras y números que yo lo puedo obtener donde está yo lo puedo escanear lo en el firmware del grabador en la parte apartado de red donde dice p2p en los grabadores de agua o puedo dictármelo en este caso yo estoy haciendo este vídeo porque normalmente los clientes yo les doy soporte y les mando este vídeo y les doy el serial del equipo con el usuario y la contraseña ip dominio significa que yo tengo configurado con una ip pública también me funciona pero no es este vídeo y búsqueda en línea significa que él a través del router va a intentar localizar el grabador o la cámara y le va a asignar la ip privada este es un error porque a través de este medio yo solamente voy a poder ver el alcance del router lo que alcance el router quiere decir que no lo va a poder fue ver de forma remota solamente de forma local entonces vamos a seleccionar escalear el número de serie escanear el número de serie ya sabemos que es letra y números me lo puedo tipear o puedo escanear el código cuando yo me va a decir que va que permite escanear códigos de qr le pongo siguiente que va a grabar vídeos y fotos le pongo permitir entonces aquí tengo las dos opciones yo ya vi que le va a poner es añadirlo me va a decirme qué tipo lo va a añadir va a coger p2p o el serial del equipo puede escanear el código con esta primera opción es quien si tengo al frente el monitor o el televisor que está conectado al grabador lo puede escanear que lo encuentro en donde dice el apartado de red o puedo simplemente presionar introducir el manualmente yo ingreso las letras y los números les pongo siguiente y a continuación como es una empresa muy grande lo que es agua tiene muchos dispositivos tiene grabadores nbr es porteros eléctricos accesos alarmas etcétera pero a mí me interesa en la oportunidad estoy configurando es un dvr un xvr yo presiono estoy seleccionando de qué dispositivo es si tuviera de una sola cámara como esta forma hubiera presionado la cámara pero en este caso es un xvr un xvr y tengo que darme cuenta para no cometer el error es modo de añadir recordemos que tenemos tres modos de añadir tenemos número de serie que lo puede introducir manualmente lo puede escanear el código qr y p del dominio búsqueda en línea entonces si yo seleccione de forma correcta yo verifico que tenga p2p p2p es a través del serial del equipo aquí yo voy a ingresar el número serial que ya te tiene que mostrarte el número serial que tú ingresaste recordemos que la letra banco mayúscula nombre del dispositivo puedo poner farmacia tienda casa hacienda lo que tú desees con que le puedas identificar el usuario admin y la contraseña el usuario y la contraseña es el mismo usuario y contraseña que utilizas para ingresar al firmware del grabador cuando estamos hablando de firmware estamos hablando del sistema operativo que tiene insertado o forma parte del grabador del grabador no es el disco duro pongo que verificó que sea p2p este sería pongo el usuario en este caso el nombre y dispositivo y le puse bit 11 le pude haber puesto casa tienda etcétera nombre el usuario admin y la contraseña aquí yo veo un pequeño icono si yo quiero visualizar determinar identificar los caracteres que estamos colocando y después de hacer todo este proceso yo siempre tengo que ponerles guardar como que fuera en word yo tengo que guardarlo si no lo guardo no se guarda la configuración y me sale por primera vez las cámaras me sale por primera vez las cámaras en este caso tengo cuatro cámaras los siguientes vídeos vamos a ver las funciones más principales y veo que me sale en ese de cuando yo veo ese de el vídeo significa que está de baja calidad en las que lo que son las marcas de agua ellos tienen dos calidades de transmisión alta hd y tengo sd que es baja calidad sólo tiene dos transmisiones alta y baja si hubiera sido otra marca por unibiu tiene alta media y baja en este caso sólo tiene alta y baja está transmitiendo en baja calidad ya lo vamos a ver en los siguientes vídeos bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial de comparto en nuestro canal en la descripción está en la página web donde hay muchos trucos secretos firmware herramientas que pueden servirte ahí te dejo el link saludos